Gladys en éxitos. Solamente voy a leer la primera parte de este artículo de DW que está interesantísimo. Leo directamente a la página de ellos, DW.com. Dice, producir lo necesario para comer supone una enorme carga para el medio ambiente. Al mismo tiempo, las malas cosechas causadas por tormentas extremas, sequías, olas de calor, amenazan la seguridad alimentaria de una población mundial en aumento. Y explica, por ejemplo, quien es experta en nutrición del Instituto de Recursos Mundiales, Janet Ranganathan, dice, hay una brecha de 50% entre los alimentos que se producen hoy y los que necesitaremos en 2050. Son cosas que a veces no se toman en cuenta, que no se estiman. Incluso algunos, pues, abordan o asumen ese futuro con la tranquilidad de pensar que siempre vamos a tener todo lo necesario. Y muchas veces ni se contempla, además, el golpe que le estamos dando constantemente al medio ambiente y el problema, justamente, del cambio climático y sus efectos, además, en la existencia. Pero, bueno, esta es una realidad que vamos a revisar con un especialista en tecnología. ¿Por qué? Porque una forma de hacer frente a este desafío es utilizando la inteligencia artificial. Arrozales resistentes a sequías. Por ejemplo, Luis Serrano, bienvenido, coordinador de redes, ayuda, experto en tecnología, como decía. Gracias por estar estos minutos en el programa para, bueno, compartir tu punto de vista y la información que manejas con relación a lo que puede ser la alimentación de futuro con la edición genética y la inteligencia artificial. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Blay. Sí, en efecto, se está empezando a implementar la inteligencia artificial en cuanto a todo, ¿no? No, pero, evidentemente, incluye el tema de la alimentación. De hecho, a ver, muchas personas quizás puedan tener el temor de, bueno, la inteligencia artificial, se está metiendo en todo y tal, pero al final la inteligencia artificial lo que viene es a complementar los trabajos genéticos que ya se han estado desarrollando en prácticamente todo el planeta en cuanto a la modificación genética de los alimentos precisamente para resistir lo que dice el artículo del bebé. Sobre esto, todos estos temas de cambio climático, al final también tienes países en donde los climas no favorecen necesariamente ciertos tipos de cosecha, o tienes otros países, como por ejemplo Ucrania, que se dice que es el granero del mundo, pero tiene unas consecuencias económicas también, todo el impacto que tiene la guerra en ese espacio. Entonces, la tecnología viene a tratar de encontrar este tipo de soluciones que necesitan todos los países del mundo para tratar de abastecer alimentariamente. Sí, de hecho, interesante aquí lo que explica el mismo artículo. Dice, con relación a rosales resistentes a sequía, ya científicos están contemplando utilizar la asistencia artificial, pues la inteligencia artificial, y lo que se conoce como tijeras genéticas para desarrollar super cultivos resistentes al clima, capaces de ofrecer mejor rendimiento con menos recursos. Y para ello se modificarían los genes de las plantas mediante un método llamado edición del genoma. Actualmente este instrumento se está experimentando con el arroz, un cultivo gravemente afectado por la sequía extrema en países como Italia, Pakistán y China. Y con esta modificación genética llamada IR64, y ya presente en Asia, ojo con esto, algunas partes de África también, los arrozales han incrementado su resistencia, necesitando hasta un 40% menos de agua que la planta madre. Qué interesante. Entonces se preguntan en este mismo artículo, ¿revolución o peligro? Y explican, la edición del genoma hecha de este modo es diferente de la ingeniería genética tradicional, que en realidad se basa en procesos naturales, pero hace que el proceso de mutación sea mucho menos aleatorio, afirma un biólogo de la sociedad Max Planck en Alemania. Interesante. Sí, recordemos además que hay un tratado internacional que se firmó, un protocolo, es el protocolo de Cartagena, eso se firmó por allá por el año 2000, si no me equivoco. Y este protocolo también trae ciertos tipos de parámetros que pueden seguir los desarrolladores en distintos países cuando se trata del desarrollo de cultivos. Por ejemplo, muchas veces estos cultivos que nosotros consumimos también estimulan todo el tema de nuestros anticuerpos. Entonces esta modificación genética, por ejemplo, pudiese afectar la forma en la que consumimos antibióticos para curarnos de cualquier mal. Es decir, una posible consecuencia de salud es que nuestro cuerpo sea, entre comillas, inmune a los antibióticos y por lo tanto no funcione. Entonces lo que dice... Bueno, está pasando, ha pasado en algunos cuerpos. Sí, totalmente. Entonces lo que dice este protocolo es que debes regular todos los movimientos genéticos que puedas hacer con los organismos vivientes modificados. Es decir, tienes que estar pendiente de qué cosas vas a modificar y a su vez documentar todo este tipo de cosas para que si en un futuro esto llega a generar algún tipo de consecuencias en la salud, sepas qué pasó y sepas en qué punto puedes... Claro, ser más preciso. Eso, porque la inteligencia artificial, en este caso para el alimento, pero también para muchas otras áreas, básicamente la inteligencia artificial da más precisión, ¿no? Identificar incluso oportunidades, en el caso que estamos hablando, de optimizar los genes. Totalmente. Y además que a la inteligencia artificial le puedes dar estos mismos parámetros. Es decir, si tú tienes ciertos tipos de códigos genéticos en los que no puedes intervenir porque afectaría la salud de la persona que consuma el alimento y la inteligencia artificial puede recibir todos estos parámetros, es como darle un borde en el cual moverse o sobre el cual pintar. Evidentemente también se puede generar algún tipo de consecuencias así usan la inteligencia artificial y le pongas todos los tipos de parámetros porque quizás hay cosas... O sea, este desarrollo están haciendo, aunque ya lleva tiempo, pero es algo que digamos que estoy investigando y probablemente no lo sepas, o sea, probablemente no sepas qué cosas modificar o qué cosas no modificar para no afectar en todo el tema de cómo adaptar la salud, pero el avance en esta materia en el futuro va a garantizar que se suplan ciertos temas que afectan la distribución de alimentos en el mundo y sobre todo la producción dentro de los propios países. Lo que sería interesante es saber si en Venezuela, por ejemplo, las universidades tienen la oportunidad de hacer ese desarrollo. Deberían, deberían en algún momento, y bueno, uno trabaja para ello, para esos cambios necesarios en Venezuela que permitan, por ejemplo, que lugares tan importantes como las universidades puedan formar como es debido, investigar como corresponde y aportar a la sociedad como hacen otros países ya avanzados. De hecho, financiamiento es necesario para esas grandes investigaciones que impactan positivamente nuestra calidad de vida. Te agradezco mucho por la participación y, de hecho, cierro con este comentario de la persona, por ejemplo, que está comentando al biólogo de la sociedad Max Planck, Defle Weyleg, en Alemania, que dice, se necesitan muchas generaciones para transferir un solo gen por cruzamiento natural. En cambio, está la edición del genoma de la que estamos hablando, que solo lleva unos meses y la fase de prueba, unos pocos años, que se puede entrar en un solo gen, cambiarlo y voilà. ¿Qué tal? Sí. Impresionante. Guau. Bueno, mientras se haga con prudencia, con criterio a favor, no en contra, todo está muy bien. Como siempre decimos ahí, en ese caso, la tecnología suma y nos resta, pero puede ser también la tecnología mal utilizada y muy peligrosa para la humanidad, como también sabemos. Luis, gracias. Gracias a ti por la invitación y si la tecnología no es más que una herramienta. Y nuevamente el criterio humano es el que pueda hacerla favorable o desfavorable para nuestra existencia. Luis Serrano, coordinador de Arroba Redes Ayuda, experto en tecnología, hablando del futuro de la alimentación mundial, cómo intervienen la edición genética y la inteligencia artificial. Mil gracias una vez más. Cuídate mucho. Feliz tarde para ti. Vamos en los próximos minutos a ya entrevistar a la doctora.